Buenos Días 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 Años Días Bambular 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 estar en general, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel mental. Es importante lo que estás mencionando porque muchas veces creemos que el adulto mayor tiene que estar en casa y si ya está jubilado, pongámosle 65 años, todavía es peor porque deja de relacionarse, solo mira a la familia, pasa encerrado en la casa, pasa viendo televisión, esto puede llegar a deprimirlo, puede llegar a que se complique no querer comer, a que ya no tenga poco movimiento porque pasa obviamente sedentario y vemos que esto afecta en todo lo que has mencionado, afecta la retentiva, afecta la parte motora, afecta la sociabilización y perdón, el sociabilizar y afecta también el ánimo, que es lo que hace que puede enfermarse, muchas veces lo hemos hablado, como muchos doctores que no han comentado, si el cuerpo se deprime, o sea la parte emocional, la parte del organismo se obviamente va a ser más inmune, más fácil de poder obviamente encontrar una enfermedad. Ok, dos veces a la semana, de 10 a 11 de la mañana. Así es. Esto es gratis, esto tiene un costo y cuando inicia, si es con cupo limitado. De momento ya tenemos las inscripciones abiertas en el teatro, pueden llamar a los teléfonos del teatro o también pueden comunicarse mediante Instagram, salimos como Teatro el Gato. Iniciamos el curso el día martes 20 de junio. Ok. Así es. ¿La otra semana? Sí, la otra semana. ¿Cuál era la otra pregunta? El costo. Si es gratis o tiene un costo. Tiene un valor, sí, al final, tiene un valor de 50 dólares, ajá, con esta frecuencia dos veces por semana. Indefinidamente lo que queremos es proponer un espacio que se mantenga. O sea, mientras tengamos el cupo, ¿cómo? Esta inversión es mensual. Así es, así es. Sí, el curso va a ser regular, o sea, va a estar ahí y lo vamos a estar esperando todo el tiempo, pero sí sería como bonito que se inscribieran desde el principio como para empezar este proceso y nos vayamos acompañando como desde el inicio, ¿no? Ok, siempre va a haber convocatoria abierta, o sea, siempre. Siempre está abierto, el que va a empezar, llega, se matricula, perdón, paga la inscripción y ya participa en esto. No es que tiene que ser específicamente desde el marzo, pero van a ser dos veces a la semana, es un horario adecuado, día 11 de la mañana, no hay mucho tráfico, las personas que están en casa se pueden trasladar de manera más adecuada y obviamente se pueden abocar a lo que es allá por esa naturaleza del Teatro del Gato. Y tiene una excelente cartelera, ¿no? O sea, es decir, una obra de teatro, me decía, por ahí, comentalo, por favor. Así es, recordarles que el Teatro del Gato tiene una cartelera casi permanente durante los días viernes, sábado y domingo. Los domingos son familiares, o sea, el teatro está pensando realmente en acaparar a todo el público, a toda la familia, ¿no? Hay diferentes propuestas de grupos de teatro, hay danza, hay música. Ahorita estamos próximos a estrenar Alicia en el País de las Maravillas, estrenamos el día de mañana, viernes 16 de junio y vamos a estar este fin de semana y el siguiente fin de semana y más adelante también, pero de momento dejarles la cartelera de junio, viernes y sábado a las 7 p.m., excepto este sábado y los domingos, perdón, tenemos doble función, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde. Para toda la familia. Ah, sí, es una obra familiar. Esta obra cuenta las aventuras de Alicia en este viaje fantástico donde conoce a muchas criaturas muy particulares y realmente una obra con una producción muy bonita, muy pensada, con mucho ensayo. Entonces, le invitamos a disfrutar de este viaje en el Teatro del Gato, en Plaza Natura. ¿Y qué papel llevas? Soy Alicia. ¿Sos Alicia? Sí. ¿Te has encontrado un gato? Sí, un gato hermoso, hermoso, increíble, no se lo pueden perder. La producción es muy esmerada, es muy bonita y yo creo que ya el público va conociendo que realmente las producciones de Quiebra Plata, por ejemplo, y Oscurana, que el teatro, perdón, el grupo con el que estamos trabajando la obra, realmente tiene puestas en escenas muy bonitas, muy bonitas visualmente, imágenes, el contenido, los mensajes, importante que siempre los padres y las madres de familia y demás familiares adultos estemos como generando esto, ¿no? De acercar a los niños y las niñas al arte desde pequeño, a la cultura, a los mensajes que traen este tipo de obras, por ejemplo. Y que son obras que muchas veces al inicio, cuando son niños pequeños, es mejor que la vean, porque cuando ya es tan grande la tienen que leer, hacer una reflexión y un análisis, porque es tremendo, es muy linda, Alice en el País de las Maravillas, y usted puede ser partícipe de ello, no pierda la oportunidad, entonces dan la dirección, por favor, a aquellos que no conozcan todavía Plaza Natura, porque, dime, de la rotonda, esa es la universitaria, creo, ¿no? Sí, sí, sí. De la rotonda universitaria, 200 metros hacia abajo, fácil, rápido y sencillo, ahí está ubicado, Plaza Natura, ahí está el Teatro del Gato, y usted puede asistir, para ser partícipe de esta excelente obra, y a todos los padres, a todos los familiares, a todas las que van a pasar a los mayores de 60 años, 75 años, sean partícipes de estos talleres de Movimiento Saludable, para adultos mayores que inician el próximo martes 20 de junio, 20 de junio, 50 dólares la inversión mensual, y usted va a poder tener una oportunidad excelente, una hora y 11 de la mañana, dos veces a la semana, para que sus familiares se entretengan, sociabilicen, pasen bien, hagan ejercicio, y sobre todo, se sientan con ánimo y entusiasmo para la vida, que es lo más importante. Escaro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Siempre me gustó, un placer. Nos vamos a ir a una pausa comercial y venimos con más del programa, ya en un momento. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12 arroba canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12nic, visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni. 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 Gracias.